jugar la Copa América. Bueno, muy bien. Hasta acá lo deportivo, seguimos en un ratito, pero si te parece, abrimos el consultorio, ya no deportivo, el consultorio real con la doctora Serra, porque tenemos un montón de preguntas, como el fin de semana pasado, que teníamos un montón, tenemos un montón más también. Es verdad, es verdad. Las preguntas no se acaban. No se acaban. Yo quería arrancar con el tema de la gripe y lo que hablábamos el otro día, las enfermedades respiratorias, pero digo, no venimos teniendo días de mucho frío, al contrario, venimos teniendo los últimos días como un poquito más de calorcito, días más primaverales. Digo, ¿tiene que ver también estos cuadros gripales con cambios permanentes de temperatura que venimos registrando en el último tiempo? Sí, así es. Un poco eso es lo que se está viendo en la Guardia y, bueno, en la Internación también, la gran cantidad de casos, sobre todo de gripe, de virus de influenza, es lo que más tenemos. Siempre digo que no olvidarnos, como dije la semana pasada, del COVID, porque sigue habiendo también estos casos y, bueno, mucha influenza, sobre todo H3N2, que, bueno, es el serotipo que más estamos encontrando. Y, a ver, la gente, esto lo que genera, está muy preocupada y, obviamente, recurre a la Guardia, sobre todo ahí, como, bueno, con los chiquitos, los niños, los menores de 5 años son los que más afectados. Y siempre los extremos de la vida, los mayores de 65, es en donde tenemos que tener mucho cuidado, porque en esos pacientes es donde, precisamente, pueden hacer los casos más graves, ¿sí? Esto de la mayor internación, una gripe más prolongada, con más síntomas, y que no resuelven tan fácilmente, ¿no? Que necesitan una terapéutica. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy en la Guardia, ¿sí? En la realidad, ¿sí? En la continuidad. Pero, bueno, después, obvio, si lo llevo, si no lo llevo, ¿qué hago, doc? ¿Consulta o no lo consulta? La verdad es que... Si lo llevo o no lo llevo, es una gran pregunta, ¿no? En la Guardia, me digo que no sabés si entrás a una zona de contagios full o... Pero, bueno, no queda otra que hacer la consulta, digo. En algunos... Yo siempre digo, o sea, en los primeros 4 días, o sea, 3 a 4 días, se pueden mantener los síntomas. O sea, esto es fiebre, más de 38 o 39 grados, con, bueno, antiferiles, obviamente, y mucha hidratación y reposo. En esos 3, 4 primeros días, como control. Ahora, si el paciente sigue con muchos síntomas, con mucha fiebre, con mucha tos, con mucho cansancio, debilidad muscular, y ni hablar el tema de la falta de aire en estos chiquitos, sobre todo, obvio, hay que consultar. O sea, no importa si la Guardia está explotada. O sea, hay que ir a la Guardia, claramente. Y, bueno, y eso lo reforzamos, sobre todo, en los cuidadores, en los padres, y también en los mayores de 65, que a veces, por el miedo, ¿no? No se quieren acercar a la Guardia, o sobre todo a su médico de confianza, para poder establecer. Siempre hay un diagnóstico correcto en estos pacientes que hay que instaurar la terapéutica, pero que muchas veces no se sabe si es solamente influenza, que no es el único virus respiratorio que tenemos. Actualmente, también en ellos, en los más chicos, tenemos el virus incisial respiratorio. No olvidarse de este virus, porque realmente es otro que provoca mucha sintomatología, mucha internación, y, bueno, y mucho cuadro de necesidad de terapéutica instantánea. ¿Doctora? Y, bueno, y en ese caso, ¿qué pasa, Néstor? Néstor, yo le dije. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa, Néstor? Le quería preguntar por... Los mosquitos. La veo muy atenta. Por los mosquitos le voy a preguntar, porque... Sí, más que más adelante. No hay mosquitos. Ahora, hoy no había mosquitos, por ejemplo. Es raro. Hace calor y no hay mosquitos. Es raro. Ahora está más fresco. Yo te voy a decir una cosa. Hoy no está. ¿Hay cosas? Bueno, sí, hoy está más fresco. Hoy está más fresco que estos días, estos días que estuve acá fue... Advierto, doctora, que usted siempre tiene una explicación para todo y eso está muy bien. Habla de su solvencia y de su capacidad. Pero digo, lo de los mosquitos no estaría siendo muy clara, porque no puede ser que haya mosquitos en esta época y que hoy, por ejemplo, que hacía calorcito, que estaba lindo al sol, no salió un solo mosquito. Es raro. Con respecto a lo que dije la vez pasada, que todavía sigue habiendo en el frío... De las larvas y todo eso. Yo esa historia no me la creo. Yo dije, no, no, ya sé que no es clara la larva. Yo creo que lo de los mosquitos viene por otro lado. Raro. A ver, yo lo que dije es que el frío disminuye el ciclo de reproducción, que hace que baja la cantidad de reproducción y por lo tanto hay menos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo tenía unos tachos en mi casa que los vacíele, claro. Tenía unos tachos con agua... Y los limpiaste también, ¿te acordás? No, los dejé ahí, los puse boca abajo, pero no importa. Yo estaba por decir, chicos, hagan todas las preguntas de gripe que tengan antes de que Néstor empiece con los mosquitos y ya monopolice el consultorio. Néstor tiene un tema con los mosquitos, ya lo sabemos, inclusive. Pero a ver, también está bueno, digamos, obviamente estábamos hablando de la gripe y es importante. Sí, ¿cómo no? Y como hoy la mayor cantidad de casos son de eso, pero está bueno porque también no dejamos de tener dengue. Inclusive estamos viendo co-infecciones, es decir, pacientes que tienen gripe, que tienen virus inicial respiratorio y también que tienen dengue, lamentablemente. Entonces esto está bueno para no olvidárselo, reforzar sobre todas estas medidas, que si bien Néstor recién dijo que lo lavó, o sea que sacó el agua, que eso es una de las medidas, pero no solamente es quitar el agua estancada, sino también la limpieza de todo lo que es los cacharros de patio, de lo que tenemos en casa. Pero tengo tiempo de lavar los platos, el lavar los cacharros te la debo, creo. Pero no importa. Ahí es donde se acumulan, precisamente en las paredes de los baldes. Doctora, le quiero preguntar por el caso de la gripe, ya que todo el mundo quiere que pregunte la gripe, vamos a preguntarla. Ahora volvemos. Ahora después volvemos un poquito. ¿Se adelantó la gripe o es 100% esta estación? Se adelantó, en realidad, generalmente en otoño no tenemos tantos casos de gripe, o sea, de virus influenza. ¿Qué es lo que pasa? Se adelantó por el tema de que se adelantó el frío también, si bien esta semana fue una excepción también para Capital y para todo el resto del país. A ver, ¿qué pasó? Se adelantaron las temperaturas bajas y eso hace obviamente que los virus respiratorios aumenten en la población y también el hecho de que, ustedes recuerden que todo lo que fue pandemia, primer año y medio, ¿sí? No estuvimos en contacto con virus respiratorios, sí con el COVID, pero no con todo lo que tiene que ver con influenza y con virus incisal respiratorio, parainfluencia, metaneumovirus, que hay muchísimos más, obviamente, pero estos son los más frecuentes. Entonces, estuvimos adentro, estuvimos encerrados, la gente no hacía los anticuerpos específicos para esos virus y ahora, claramente, volvió el frío, volvimos a juntarnos, esto de la aglomeración, el jardín, las guarderías, obviamente, a ver, los chiquitos sabemos que no usan los pañuelos. Y los padres que los mandan igual con fiebre al colecto o al jardín también. También. Entonces nunca se corta. Entonces es un tema, los mocos, las secreciones, todas estas enfermedades infectocontagiosas se transmiten claramente por las secreciones respiratorias. Mirá, Yanina, te voy a decir algo. Está bien lo que decís, que hay padres que lo mandan los chicos al jardín. Peor es ver que un compañero de trabajo tuyo viene con 39 de fiebre o con 38 de fiebre, se te sienta al lado y te tosia al lado. Ah, sí, también. Le pregunto a la doctora. Es irresponsable de trabajar en el jardín. Bueno, me dice el productor, ¿es un irresponsable? O un héroe de él o no tiene nada. Siempre digo que la conciencia social tiene que ver con una responsabilidad obviamente propia y por el otro. O sea, obviamente, yo me cuido yo, pero también cuido al resto. Y es lo que tiene que ver con las vacunas y con el barbijo también. Entonces no hay que ir a trabajar engripado. No. Ahora, yo le pregunto esto. A besar o tener el barbijo. Yo le pregunto esto. ¿Usted conoce algún jefe que cuando ve a alguien engripado le diga volvete a tu casa porque vos estás engripado? No. Te dice, seguí trabajando. Bueno, sin fiebre. Pero en esta época del año me parece que con un barbijo se puede. Con un barbijo. Con un barbijo. Y el tema del lavado de manos que te lo había dicho también. Pero discúlpame, ¿vos estás a favor o estás en contra? Ah, no. Ella habló de fiebre. No, no, son cosas distintas. A ver, los chicos, mocos tienen toda la... La gran mayoría. Exactamente, en el colegio. El tema es cuando tienen fiebre y que mínimamente no esperás 24 horas a no tener para volver o a trabajar o al colegio. Pero yo no estoy hablando de los niños, estoy hablando de los adultos. No me vuelvan loco. Bueno, el adulto es lo mismo, por eso. Si no tenés fiebre, podés. Pero perdóname. Se llevan más. ¿Vos justificás que vengan los adultos engripados a trabajar? No, no, no. Una cosa es un poco... Si estamos discutiendo de eso. No, 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 Néstor. Pero hay distintas maneras, hay distintas formas de gripe. Está más fuerte, un poco de refrío, porque si no, también es como que todo el mundo... Tengo un poquito de tos, no voy. No, me parece que hay síntomas que hay que ver cómo van evolucionando, doctora. Es muy importante la evolución de esto. Nunca la tengan a Álvaro de jefa, porque la verdad te van a hacer laburar. Pero me extraño a vos que vos no faltás jamás a trabajar. Bueno, pero yo porque no me enfermo. Yo tengo otros problemas. No nos enfermamos, pero me parece que tampoco cualquier cosa hace que vos tengas que faltar a trabajar o ir al colegio. ¿Cuándo uno se tiene que quedar en su casa y cuándo tiene que ir a trabajar? Bueno, esto es... Siempre digo, los primeros 48 horas control en casa, a ver, con paracetamol, con hidratación... Son dos días, 48 horas. Son 48 horas. Ahora, si a las 48 horas seguís mal, seguís engripado, seguís con mucha fiebre, obviamente, primero ir al médico, obvio, para que te haga el certificado, porque ahí sí... El tema es que muchas veces la mayoría, como no quieren perder el tema del laburo, no faltan. O sea, van igual ni a hablar que no tienen. Por el presentismo. Pero puede hacer una última de respecto, y ahora ya vamos con Claudio, digo. Porque capaz no todos los cuadros son contagiosos, digo. Están los cuadros de gripe más fuertes que pueden ser contagiosos. No, te pregunto. Sí. Digo, si es... Imaginemos que yo no estoy resfriada, que tengo tos, nada más. Ajá. ¿Eso es contagioso también? Claro, no. Solo la tos. Seca y durante cuánto tiempo hay que evaluar todo. Y, por ejemplo, en ese caso siempre digo la ocultación de los pulmones. O sea, tenemos que ver a ese paciente, porque vos tenés todo hace un montón y, bueno, hay que ver. Yo quiero decir esto, porque me parece que no es un tema menor discutir estas cosas. Usted dice la ocultación, no sé qué. Las guardias están explotadas, los médicos no tienen tiempo, la gente tampoco tiene tiempo. Entonces, la gente, los adultos en general, ¿qué hacen? Dejan pasar. No van al médico. Exacto. No van al médico. Eso es lo que estaba diciendo, que la mayoría lo deja pasar. Y, obviamente, ahí es donde peor. Porque cuando empezás a toser, estás incubando algo. Sí. ¿O no? Sí, puede ser, obviamente. Bueno, según Álvarez, hay que venir a trabajar igual. No, no, no dije eso. La verdad, bueno. A ver, me parece que en tu menor síntoma, quien va a decidir si vos vas o no vas a trabajar, o un chico va o no va al colegio, es el médico. Entonces, me parece, entiendo esto que, la verdad, a veces te pasa que necesitás, o pedís un médico a domicilio, tenés que ir a un hospital, a una guardia, o sea, gente que se queda sin atender porque tiene que esperar o porque no les dan números, esa es una realidad, pero es el médico el que decide. Sin duda de haber la realidad. Así como decimos que no hay que automedicarse, también tenemos que decir que hay que consultar, Néstor. Seguimos en un ratito. Está bien, vamos a seguir la después. Dale, seguimos en un ratito. Pero yo lo que digo, escúchame. A ver, te voy a revisar si estás para estar acá. No, no, pero pará, pará, pará. Yo creo que simplemente quería decir esto. Ya dijimos que la gente no va al médico, va poco al médico. Si vos no vas al médico y tenés todo, tenés que venir a trabajar, no, no me lo contestaron. Listo, lo hablamos en un rato. Creo que depende de cómo se sienta uno, ponele.